Atención a esto, quiero que vayan al libro de Esther, Esther capítulo 1, el libro de Esther es un libro muy misterioso porque es el único libro de la Biblia que no nombra a Dios de manera explícita, pero en cada capítulo del libro de Esther podemos ver la tipología de nuestro Señor Jesucristo, podemos ver revelado a nuestro Señor, no necesitamos que este libro diga Dios porque lo vamos a ver de manera implícita en cada capítulo de este libro de Esther. Señor, no olvide que este libro está basado en una historia real, una historia verídica y de aquí se basa esta campaña de esta semana de oración, Dios es mi suerte, Cristo Jesús es mi Purín, es mi suerte y cambia los decretos a mi favor. Señor, bendito sea el nombre del Señor. Déjeme darle un recuento parafraseando cada capítulo, el libro de Esther tiene 10 capítulos y voy así a pasarles un simple resumen de cada capítulo. En el capítulo 1, la Biblia habla de un rey del imperio Medo-Persa, el rey Azuero, este rey quien gobernó durante el 485 al 465 antes de Cristo. Este rey dice la Biblia que era un rey muy poderoso y muy rico, este rey hizo una fiesta durante seis meses, ¿saben eso? Seis meses según el capítulo de Esther, capítulo 1, el rey Azuero hizo una fiesta durante seis meses, mostrando todas las riquezas de su reino. Ahora, después hizo, terminó la fiesta durante seis meses, imagínese, seis meses y después hizo una de siete días, increíble, una de siete días. Y dice la Biblia que este hombre, este rey Azuero, se emborrachó, aunque él no obligaba a la gente a beber vino, él sí bebió y se emborrachó. Y en medio de su borrachera, en medio del efecto del alcohol, mandó a llamar a su esposa, la reina Basti, y la mandó a llamar con un solo motivo, de mostrarla, de presumirla ante los demás súbditos y gente importante de otros reinos. Pero dice la palabra que Basti, la reina se negó, no quiso, por ende, el rey se enojó, se enojó porque la reina no le obedeció. Y él preguntó a los principales de su reino, que según las leyes medopersas, cuál era la mejor decisión que él debería tomar al respecto de la reina Basti. Basti, sus súbditos, su gente principal, le dijeron, no permitas que Basti vuelva a verte, simplemente que ya no sea la reina, prohíbele que ella vuelva a presentarse delante de ti. El rey Azuero accede e impide que Basti vuelva a verle. Y uno dice en este capítulo uno, ¿qué podemos ver? Y quiero que reciba esto. En el capítulo uno de Esther, podemos ver dos cosas. Número uno, podemos ver la iglesia del Señor. Basti, en esta parte del capítulo uno, es una especie de tipología de la iglesia de Cristo. ¿Por qué? Porque algo precioso sucedió. Basti es quitada. Porque iba a entrar una mujer importante llamada Esther. Esther, esto lo vamos a ver en el capítulo dos. En el capítulo dos, Esther, una mujer judía, entra en la escena. Pero, ¿por qué digo que en el capítulo uno vemos reflejada la iglesia del Señor? Porque gracias a que Basti dijo que no, la Biblia dice que hubo una especie de selección. Durante las 127 provincias del reino del rey Azuero, buscaron mujeres vírgenes, según el capítulo dos de Esther. Buscaron mujeres vírgenes para reemplazar y buscar entre esas mujeres una que el rey se enamorara y pudiera reemplazar a su ex, o sea, la reina Basti. Esto es maravilloso porque Basti representa ahí, déjeme aclarar algo, a Israel. Una tipología de Israel. La Biblia dice que el Señor Jesús vino a los suyos, pero los suyos no le recibieron. Mas a todos nos dio potestad de ser hijos de Dios. Basti es retirada para entrar Esther a la escena. Oh sí, por eso yo digo que en el capítulo uno podemos ver un panorama de cómo el Señor trabaja y cómo Dios está al control de las cosas. Cómo el Señor hace que sucedan cosas que parecen imposibles para beneficiar sus designios y sus decretos. Quiero decirle a alguien que me está viendo en este momento. No importa lo que estés pasando, no importa la situación que estés enfrentando, Dios pone y quita. Dios prepara plataformas para bendecirte. No importa quiénes estén, a dónde estén. Si Dios te quiere honrar, si Dios te quiere levantar, si Dios te quiere bendecir, prepárese. Dios es experto en mover plataformas. Dios es experto en quitar, en remover, para poner a quienes Él quiere honrar. Yo estoy hablando con personas en esta hora de la noche. Que Dios, aleluya, en los próximos días, en los próximos meses, va a hacer lo que hizo con Esther. Esther era una simple muchacha cautiva allí. Digo cautiva, pero la verdad, ya el pueblo judío había sido liberado. Pero parece que esta familia se había quedado allí. Hablo de Mardoqueo, el primo de Esther. Este primo, Mardoqueo, dice la Biblia, que adoptó a su prima, que era menor que él. Y ellos eran judíos, pero estaban ahí en el reino de Susa. Ahí en la ciudad de Susa. En el reino Medo-Persa. No era nada, era una simple mujer. Pero Dios preparó una plataforma para Esther. Porque cuando Basti dijo no, cuando Basti se rehusó a la orden del rey, dice la palabra de Dios, aleluya, que el rey buscó entre todo su reino una mujer para reemplazarla. Y que creen, quien la reemplazó fue Esther, una judía, hermosa mujer, la reemplazó. ¡Qué bendición! Y pasó a ser la reina del reino. Esther pasó a ser la reina porque dice la Biblia que el rey cuando la vio se enamoró. El rey cuando la vio dijo, esa es, y tomó a Esther como mujer y como reina de su reino. Oh, quiero decirle a alguien en este momento que tu vida está a punto de cambiar. ¡Aleluya! Tu vida está a punto de cambiar. Tú que dices, pastor, las puertas están cerradas. Pastor, no sé qué situación está pasando en mi vida, no entiendo lo que me sucede. Prepárese porque si estás escuchando esta palabra, quiero decirte en el nombre poderoso del Señor Jesucristo, que el Señor prepara los tiempos, prepara plataformas, prepara lo imposible para honrarte, para promoverte. Quiero anunciarle a alguien, no sé a quién, que Dios está pronto a promoverte y va a remover. Sí, gente, va a cambiar muchas cosas allá en tu territorio, allá en tu ciudad. Dios va a comenzar a mover cosas inamovibles para ponerte en el lugar por el cual has nacido. No te desanimes, no llores, no te quites la vida. Dios hoy te da esta palabra. Yo puedo remover lo inamovible para honrarte porque sé que tú me honrarás cuando yo te honre. Dios tiene un propósito contigo y el Señor de la nada. No necesitas tener una influencia en el gobierno. No necesitas tener quizás un alto conocimiento. Para Dios honrarte lo que necesitas es fe. Creer en esta palabra que te estoy dando, mi alma te alaba. Aleluya. Yo estoy seguro, yo tengo fe que hay gente que en este momento esta palabra está entrando como fuego en tu corazón. Y en este momento el Señor está trabajando a tu favor. En este momento ya Dios se está preparando, así como preparó la vida de Esther. Esther no se imaginaba que iba a ser la reina del reino Medo Persa. Esther no se imaginaba que ella iba a ser la reina, la esposa del reino Medo Persa. Ella no se imaginaba, pero ya había un plan, un propósito. ¿Por qué? Dios sabe lo que hace. Todo lo que Dios hace, lo hace con propósito. Aleluya. Mi alma te alaba. Hay cosas que te van a comenzar a suceder en los próximos días, pero es Dios empujándote al propósito. Hay cosas que Dios está permitiendo en este momento en tu vida, porque Dios te está empujando a su propósito. Todas las cosas a los que aman a Dios les ayuda para bien. Todas las cosas a los que aman a Dios les ayuda para bien. No murmures. No, 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 no. No te desesperes. Inclusive la crítica. Inclusive las pérdidas. Todo lo que está pasando en este momento. Denle gloria a Dios. Glorifique a Dios por todo. La Biblia dice, da gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Mi alma te alaba. Estoy soltando esta palabra, pero quiero que también miren, miren en este episodio, cómo podemos ver reflejado a nuestro Señor aquí. Cómo vemos a Cristo Jesús en el capítulo 1. Renunciando a su corona. Basti renunció, cambiando un poco el contexto. Basti renunció a su corona porque ella no quiso exhibirse. Esto es bueno aclararlo. Basti dijo, no, a mí no me van a usar. A mí no me van a usar para presumirme. Frente a hombres ebrios. Y Basti dijo, no. Y perdió su reino. Esto fue lo que Cristo Jesús hizo por nosotros. Dejó su corona en el cielo. Dijo, no a un momento de gloria. Y vino para morir por ti y por mí en la cruz del Calvario. En Filipenses 2.7 dice, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Bendito sea el nombre del Señor. Es para que vean que en esta historia podemos ver reflejado también a nuestro Señor. Una tipología de nuestro Señor. Basti representa en tipología a nuestro Cristo. Sí, en ese contexto de que ella renuncia a la corona. Que ella decide simplemente soltar, decir no, porque ella no iba a exhibirse como su esposo quería que ella se exhibiera. Así como ella dijo no, así nuestro Cristo decidió despojarse de su trono de gloria. Decidió dejar toda la majestad del reino y venir y hacerse como uno de nosotros. Y morir y ser crucificado, ser humillado por usted y por mí. Tremendo la historia del libro de Esther. Pero escuchen aquí por favor, porque quiero soltarle algo a alguien en este momento. Quiero decirte algo importante. Mi alma te engrandece. La palabra del Señor dice que cuando esta mujer Esther tomó las riendas del reino, había un hombre llamado Amán. Y Amán era el primer ministro del rey Azuero y odiaba a los judíos. Pero Mardoqueo, el primo de Esther, le dijo, mientras estés en el palacio, no digas a nadie de qué pueblo eres. No digas que eres judía, simplemente calla, prudencia. Hay tiempos donde uno debe tener prudencia. Dejar que sucedan ciertas cosas, no rebajarse, simplemente dejar prudencia. Esther tenía prudencia, ella no decía nada. Y este primer ministro odiaba a los judíos, odiaba a su primo Mardoqueo, porque Mardoqueo no se inclinaba ante él. Eso lo dice la palabra de Dios. Mardoqueo no se inclinaba ante Amán, el primer ministro del rey Azuero. Por ende, Amán hizo algo horrible. Persuadió al rey Azuero a firmar un decreto para exterminar a los judíos. Oh, escuchen atención, lo que voy a hablar es poderoso. Amán hizo, persuadió, sedujo al rey Azuero para que el rey firmara un decreto para exterminar a los judíos. Y lo consiguió, sí. Amán odiaba al pueblo judío, antisemita. Amán quería destruir al pueblo de Dios y logró el decreto. Pero lo que Amán no sabía era que la reina era judía. ¡Aleluya! Dios sabe cómo hace las cosas. El diablo, por un lado, prepara decretos de muerte. Y Dios, por otro lado, ¡Aleluya! Te empodera. Por otro lado, Dios está trabajando a tu favor. ¡Impresionante! Mientras que Amán preparaba el decreto de muerte de los judíos, Dios ya tenía su sierva ahí en la corte, ahí en el palacio. Mi alma te alaba. Y quiero decirte en este momento, Dios te empodera. Puede que el enemigo te esté amenazando. Puede que el enemigo esté luchando. Pero el Señor dice que Él está preparando muchas cosas para usted contrarrestar los ataques del enemigo. El enemigo no se saldrá con la suya. Dios, que es omnisciente, ya conoce por dónde y cómo el enemigo nos ataca. Por eso Él nos capacita. Por eso Él nos da sabiduría. Nos empodera. Nos da discernimiento. Nos avisa de antemano para poder contrarrestar los ataques de Satanás. Dice la palabra de Dios. Y resumiéndoles, porque esta historia es muy larga. La Biblia dice que Esther se enteró del decreto. Esther se entera que hay un decreto contra su pueblo. Y dice la palabra que Esther llevaba 30 días sin ver a su esposo. Cuando la reina Esther se enteró que había un decreto contra su pueblo. Y en esa cultura, la reina no se podía presentar ante el rey si el rey no la mandaba a llamar. Si usted no lo sabía, era la cultura medopersa. Medopersa, la reina solamente se presentaba. Escuchen, la reina solamente se presentaba. Sí, cuando el rey la mandaba a llamar. Ella no podía presentarse por sí misma porque podía morir. Podía ser sentenciada a muerte. Pero era necesario que ella se presentara porque tenía que apelar. Tenía que defender a su pueblo. Y su primo Mardoqueo le dijo, quizás por eso Dios te puso ahí. Esther, tienes que hacer algo. Le dijo su primo Mardoqueo. Esther, por algo Dios permitió que estés ahí en ese palacio. Porque los judíos estamos prontos a ser exterminados. Y dice la palabra, hermano, que Esther comenzó a orar y ayunar tres días. Y le pidió a Mardoqueo que hablara con los judíos. Que oraran tres días y que ayunaran tres días. Porque ella se iba a presentar ante el rey sin ser llamada. Y me gusta, como dice la Biblia, que Esther dijo, si perezco, pues que perezca. Pero me voy a presentar y voy a apelar. Voy a hablar con mi esposo, dijo Esther. Voy a presentar mi queja. Mi alma te alaba. Tengo que decirle a alguien algo. Ora. Clama. Ayuna. Porque Dios te va a poner gracia en estos días. Esto era lo que Esther necesitaba. Gracia para que cuando se presentara ante el rey, el rey alzara el cetro y le dijera, Esther, ven, pídeme, así sea la mitad de mi reino. Oh, Esther no se presentó de cualquier manera. Esther oró, ayunó tres días. Y el pueblo judío estaba orando por ella, ayunando por ella, porque era el instrumento que Dios iba a usar para librarlos del decreto maligno que Amán había hecho para exterminarlos. Dios, gloria a Dios, si me estás viendo en este momento, quiero decirte que si estás vivo, que si en este momento estás viendo esta transmisión, para este momento Dios te ha preservado. Para esta hora Dios te ha preservado. Sí, porque Dios está pronto a usarte para bendecir a tu familia, para bendecir a muchas personas. Ah, mi alma te alaba. Es para este momento. Sí, digan conmigo, este es mi momento de hacer la voluntad de Dios. No es mañana, no, no es ahora, donde Dios te empodera. Es para este tiempo que Dios te ha levantado. Es para este tiempo que Dios te ha hecho conocer su palabra. Mardoqueo le dice estas palabras sabias a Esther. Es por esto que estás ahí, en ese palacio. Vamos, Esther, tienes que hacer algo. Y Esther ayuna. Esther ora. Y se presentó. La Biblia dice que fue a buscar al rey. Ojo, Esther se arriesgó. Esther sabía que podía morir. Pero cuando la Biblia dice que Esther se presentó, halló gracia ante los ojos del rey. Mi alma te alaba. Halló gracia ante los ojos del rey. Tremendo. Y el rey levantó el cetro. Eso lo dice aquí en el libro de Esther. Estoy parafraseando los capítulos. La Biblia dice que el rey alzó el cetro. Y Esther halló gracia ante los ojos del rey. Y el rey le dijo, pasa. Así sea la mitad de mi reino. Estoy dispuesto a darte. Esther, ¿qué necesitas? Y quiero decirte en esta noche. Dios pone gracia en tu vida. Oh, sí, mientras estás viendo esta transmisión. Le pido al Señor que la gracia de Dios venga sobre ti. Porque la gracia de Dios es el favor de Dios. Ante él y ante la gente. La gracia de Dios abre puertas. La gracia de Dios abre puertas a tu favor en los próximos días. Cuando el favor de Dios está sobre ti. Aleluya. Dios comienza a remover, a tumbar, a quitar todo obstáculo. Porque ese es el poder de Dios. Esther halló gracia. Aleluya. Y yo quiero decirle a alguien. Mire, no me importa quién seas. Cuando hayas gracia delante de Dios. La gracia de Dios hace que las puertas se abran. La gracia de Dios te llena de sabiduría. La gracia de Dios embellece lo que tú haces. Aleluya. Y cosas poderosas comienzan a suceder. Y la gente se va a preguntar. Pero ¿cómo lo hace? Pero ¿cómo pudo? Cuando la gente no puede explicar lo que pasa en nosotros. Es simplemente porque Dios se está glorificando. Y quiero decirle a un remanente que me está escuchando. Hay gente que no va a poder explicar lo que Dios va a hacer contigo en los próximos días. Hay gente que va a decir. Pero ¿quién eres tú? Un pecador. Una pecadora. Hay gente que te va a criticar. Y van a tratar de querer entender cómo Dios te bendice. Hasta van a querer malinterpretar tu bendición diciendo que usted se la ganó usando métodos equivocados. Pueden decir lo que quieran. Pero la gracia de Dios te va a bendecir. Jamás a malaya. Yo sé que hay alguien que está recibiendo en esta hora. Sí, yo estoy aquí en esta noche. Aquí en Uruguay son las 10, 11 de la noche. Falta un minuto para las 11 de la noche. Gloria a Dios. Y si me estás escuchando por radio o a través de las redes. Quiero decirte en esta noche que la gente, tu familia, tus amigos no podrán explicar las bendiciones que Dios está pronto a derramar sobre ti. Cuando la gente no puede explicar, no pueden entender. Es porque Dios se está glorificando. Por favor, dilo conmigo, Señor, glorifícate. Úsame para que tu nombre sea glorificado. Si puede, escriba esta palabra. Escribe esta palabra en esta noche. Dile, Señor, úsame para que tu nombre sea glorificado. Que la gente no pueda entender, no puedan deducir cómo es que tengo lo que tengo. Que la gente simplemente quede pensando, pero cómo puede, qué hizo, simplemente tienen que llegar a una conclusión. Fue Dios. Aleluya. Fue Dios. Vamos, vamos, dilo conmigo en esta noche. No puedes ir a descansar sin que hagas esta oración que voy a hacer en un momento. Pero dilo conmigo, Señor, úsame para que tu nombre sea glorificado. Dile, Señor, próspérame para que tu nombre sea glorificado. Dile, Señor, dame sabiduría para que la gente te glorifique. Para que la gente diga simplemente lo que éste tiene es Dios. Así le decían al Señor Jesús. Este hombre lo que hace no lo puede hacer es porque Dios está con él. Así le decían al Señor Jesucristo. Cómo este hombre tiene esta sabiduría. Cómo puede hacer estos milagros. Nadie puede hacer esto si Dios no está con él. Aleluya. Esto te va a pasar en estos días. Yo lo creo. Yo lo creo. Esto va a pasar. Esto va a pasar. Puede que tu pasado sea horrible. Puede que en este momento usted esté en una debilidad. Pero el Señor te perdona. El Señor te restaura. Es tiempo de volver a la iglesia. Es tiempo de buscar a Dios. Porque si estás viendo esta transmisión. Es porque el Señor se va a glorificar. Y acuérdese que Él es experto en glorificarse en lo imperfecto. Dios es experto en glorificarse en lo más vil y menospreciado. ¡Qué tremendo! Miren la Biblia. Dios escoge la gente débil. La gente que quizás no tiene muchas esperanzas. Porque son débiles físicamente. Quizás no hay una buena absorbencia financiera. Esos son la mayoría. Dios los escoge para ser glorificados. Ahora, no quiero decir que solamente Dios escoge gente con debilidad. Quizás usted es un profesional. Quizás usted es una persona que se ha esforzado en la vida. Pero no has conseguido lo que anhelas. Dios también se va a glorificar en ti. Simplemente mantente humillado bajo la mano poderosa del Señor. Y Él los exaltará cuando fuere tiempo. Y déjeme terminar porque voy a hacer una oración. Y será una oración no larga. Una oración contundente. Una oración directa. Una oración inteligente. Una oración profética. Y van a orar conmigo en unos momentos. ¿Sabe qué pasó? La palabra de Dios dice que el rey Azuero cambió de una manera radical contra el enemigo del pueblo de Dios su primer ministro Mardoqueo fue enviado a la orca. Lo mandaron a orcar. Sí, porque cuando Esther le contó del decreto el rey dijo ¿Quién fue? Y Esther dijo fue él. Y el rey lo mandó a orcar. Porque así termina aquellos que se levantan. Sí, contra los planes de Dios. Así termina. Satanás siempre fracasa en sus planes. No tenga miedo de quien te persiga. No tenga miedo de quien te quiera humillar. De quien te quiera denigrar. No tenga miedo. El Señor sabe y dice su palabra que todo lo que el hombre siembra recoge. Tú simplemente sigues siendo fiel al Señor porque Él está peleando por ti. Y la Biblia dice que Amán fue ahorcado. Pero los decretos de Meda y de Persa no se podían revocar. Desafortunadamente el rey no podía revocar el decreto pero entonces hizo un nuevo decreto. Y el nuevo decreto ¿Cuál fue? Los judíos se pueden defender. ¡Wow! El primer decreto decía los judíos tienen que ser exterminados. Pero el segundo decreto decía los judíos se pueden preparar para la guerra. Armas, estrategia, prepárense, defiéndanse. Y gracias a ese nuevo decreto la Biblia dice que Dios cambió la suerte del pueblo de Dios. Porque el día que hubo la guerra los judíos ganaron. Los judíos ganaron y Dios preservó a su pueblo gracias a la intervención de Esther. A que Dios levantó una muchacha insignificante y la puso en un lugar de honra para apelar por su pueblo. Mi alma te engrandece. ¡Qué tremendo! ¿Cómo Dios cambia los diagnósticos? ¿Cómo Dios cambia los decretos? Había un decreto de muerte y de repente Dios trae un decreto de vida. ¡Oh sí! Por favor, usted que me está viendo, quiero que reciba esta palabra. Dios cambiará Dios cambiará y transformará esos decretos de inmundicia, de muerte, de depresión, de angustia, de deudas. El Señor cambia los diagnósticos para la gloria de su nombre. Sí, reciba esta palabra. Esta noche vas a dormir bien. Mañana vas a ver lo que el Señor hará a tu favor. simplemente confía, simplemente recibe, mantente en santidad, mantente en consagración en los próximos días. Dios va a comenzar a traer las cosas a tu favor. ¡Aleluya! ¡Oh, siento un fuego tremendo del Espíritu Santo mientras estoy hablando en esta noche! Créame, aquí ya son las 11 de la noche, prediqué en la mañana, prediqué en la tarde y ahora estoy aquí bajo el fuego del Espíritu Santo para decirte que en esta semana, ¡Oh sí! Por la fe en Cristo, creo que en esta semana muchos decretos que estaban en tu contra, enfermedades, deudas, problemas en el hogar, problemas con los hijos, Dios va a comenzar a remover, Dios va a comenzar a romper esas cadenas, provisión de Dios llega a tus manos, mi alma te alaba, provisión de Dios llega a tu familia, salud a tu cuerpo, fortaleza espiritual, balabasharabakai, reciba esta palabra en esta hora, no he comenzado a orar, pero hay gente que está creyendo, hay gente que dice que si Dios cambió los decretos en el tiempo de Esther, lo puede hacer en este tiempo, ¿y sabe por qué? Porque la palabra de Dios dice que Él es el mismo de ayer, hoy y por los siglos, veo una persona que está siendo sanada de las vías respiratorias mientras estoy aquí hablando, alguien está siendo sanado de las vías respiratorias, creo que naciste con este problema, vives con inhalador, algo así, no sé que lo que usted usa, usted sufre con problemas respiratorios, mientras estoy hablando, Dios está cambiando decretos, Dios está cambiando decretos y vas a ser sano, tus bronquios, no sé por qué te ahogas, pero en este momento hay milagros sucediendo en una persona que me está viendo y sufres de problemas en la respiración, en tus vías respiratorias, quiero que reciba, no he comenzado a orar, pero ya el Señor se está glorificando en esta preciosa noche, mi alma te alaba, y termino la palabra con esto, la Biblia dice que gracias a la victoria que hubo, decretaron una fiesta llamada la fiesta del Purín, hasta el día de hoy se celebra entre el mes de marzo y abril, entre marzo y abril se celebra la fiesta del Purín, el día que Dios cambió la suerte de su pueblo, para nosotros los cristianos la suerte no está en los dados, en las cartas, en el naipe, para nosotros la suerte es Cristo, la palabra Purín viene de Pur, que significa suerte, la fiesta del Purín significa el día que Dios cambió, la suerte del pueblo, ese decreto malo en bueno, la suerte de nosotros es Cristo Jesús, Dios cambia nuestro destino, a lo que iba a salir mal, Dios lo cambia a nuestro favor, mi alma te alaba, digan conmigo o escríbalo, mi Purín es Cristo, mi Purín es Cristo, o sea, mi suerte es Cristo, y en los próximos días, quien estaba esperando tu destrucción, porque hay gente que está esperando tu destrucción, hay demonios que están esperando que tú cometas ese error, hay demonios, hay gente que está esperando tu fracaso, pues se quedarán esperando porque Dios cambia los decretos a tu favor, Dios te honrará por encima de cualquier circunstancia, aleluya, viene en el nombre de Jesucristo, provisión, viene fortaleza de Dios para tu vida en los próximos días, oh, si solamente quiero decirte algo que Dios me está instando en mi corazón, mantente en santidad, mantente en consagración, oh, si, si, esté expectante en estos días, vas a ver con tus propios ojos como Dios comienza a mover las cosas, como aquellos que se han levantado contra ti, como esas cosas que te hacían llorar, Dios va a comenzar a mover, a remover, a quitar y a pelear a favor de aquellos que le son fieles, mi alma te alaba, así que glorifique a Dios por lo que estás pasando, glorifique al Señor por cada lucha, cada prueba, cada crítica y dile Señor, gracias, porque esto es necesario para que tu nombre sea alabado, para que tu nombre sea glorificado, dilo conmigo, mi Purín es Cristo y atención Montevideo, Uruguay, atención país del Uruguay, porque el domingo 17, si, domingo 17, aquí en el Uruguay celebraremos la fiesta del Purín y yo haré este clamor, yo estaré en el país de Panamá, quien les habla, el pastor José Manuel, yo estaré en el país de Panamá, en una gran fiesta de milagros en Panamá, pero desde Panamá voy a hacer un clamor y Uruguay, aquí desde la sede nacional, todos con los pastores, pastor Samuel, el pastor Delfín, el pastor, todos los pastores, Santiago, Camejo, todos estarán en el santo altar y haciendo la fiesta del Purín y usted que está en otro país, yo quiero que se una este clamor toda esta semana, quiero que ores conmigo, vamos a ver cómo Dios va soltando, vamos a ver cómo Dios va cambiando decretos, vamos a ver, vamos a verlo para la gloria de su santo y poderoso nombre, yo quiero que oren conmigo en este momento, como quisiera seguir hablándoles de este episodio, les acabo de resumir, amados, una historia que está en diez capítulos del libro de Esther en unos minutos, pero yo sé que ustedes son inteligentes, ustedes comprendieron cómo es que Dios trabaja cuando quiere bendecirnos y le voy a decir a muchas personas que me ven en este momento, estad quietos y ve la salvación de Jehová, estad quietos, hay veces lo que Dios nos pide es calma, calma, a tu fuerza, a tu manera, lo que vas a lograr es cosas peores, hay veces nosotros no vamos a poder salir, calma, el Señor va a comenzar a trabajar, el Señor va a comenzar a remover, el Señor va a comenzar y va delante de ti, aleluya, cambiando decretos de muerte, cambiando decretos de fracaso para la gloria de su nombre, reciba esta palabra en este momento, hay personas que me están viendo en este momento y que estás cansado, triste por el comportamiento de tus hijos, prepárese, Dios es fiel, Dios es fiel y va a tratar con tus hijos, sí, siento esto en mi espíritu decirlo, Dios va a trabajar con esos hijos rebeldes, hijos que quizás se han levantado contra ti, hijos que están en el alcohol, en la droga, Él es fiel, esos decretos que Satanás ya firmó para matar a tus hijos en la droga, destruirlos en el pecado, el Señor va a comenzar a trabajar en el corazón de tus hijos, tú simplemente sigue orando por la salvación de tus hijos, sigue tomando las promesas de la palabra y esas promesas las declaras sobre tus hijos, usted va a ver cómo Dios va a comenzar a trabajar en el corazón de tus hijos, reciba esta palabra, tus hijos vendrán a los pies de Cristo conforme la voluntad y la soberanía de nuestro Dios todopoderoso, mi alma te engrandece, ojo, levanta tus manos allá, voy a parar amados, voy a parar, voy a parar porque quiero orar, yo tengo muchas cosas que deciros durante esta semana, pero hoy esta es, Dios remueve para ponerte en honra, pero Dios te pone en honra porque es allí donde el nombre del Señor será glorificado, estoy resumiendo lo que dije, la gente no podrá explicar lo que Dios está haciendo contigo y hará, mucha gente querrá resumir, mucha gente querrá explicar lo que tú tienes, no van a poder porque es un milagro, es un milagro, lo que tú eres es un milagro, dilo conmigo, soy un milagro de Dios y la gente no puede explicar cómo, cómo puede, cómo hizo, cómo lo compró, de dónde saca lo que tiene, es un milagro, eres un milagro de Dios, eres un milagro de Dios y vas a terminar el año con esta palabra, mira que hoy estamos a 10 de diciembre, pero terminaremos el año bajo la bendición de Dios, cambio de decreto, cambios de decretos, oh sí, la gloria es para el Señor, recibe Graciela, recibe Walter, todos los que me escuchan a través de la radio, por favor, levántate, en este momento, no puedes quedarte ahí, triste, agobiado, lleno de depresión, el Señor te está hablando en este momento, créele, que así como ayudó al pueblo judío, te ayuda a ti y te levanta y te fortalece, mi alma te alaba, hay una persona en este momento recibiendo sanidad en todos los brazos, tus brazos están siendo reformados por el poder de Dios, no sé qué te pasó, qué enfermedad sufres, te duele mucho los hombros, los brazos y mientras estoy predicando hay sanidad sobre alguien en sus brazos, oh sí, recibe sanidad, ese decreto de artrosis, osteoporosis, problemas de artrosis, problemas en las coyunturas, en el nombre de Jesucristo, ahora se va para atrás, se va para atrás ese decreto y tus huesos comienzan a recibir sanidad, yo creo en milagros, yo los he visto, los he experimentado y hay personas que en este momento mientras me ven, oh sí, yo sé que la enfermedad ya te la diagnosticaron y te la mostraron en un papel, pero Jesús es nuestro sanador, el Señor Jesucristo es mi sanador y dígalo conmigo, Él es mi sanador y quiero que alguien que me está viendo por la transmisión reciba sanidad en los brazos, en los hombros, en el nombre de Jesús vas a poder trabajar, vas a poder trabajar porque por ende, por este problema no podías trabajar y en esta hora el fuego de Dios está sobre tus brazos, recibe y escríbeme ahora el testimonio, mi alma te engrandece, aleluya, tumores, quistes en los senos están siendo desaparecidos en el nombre de Jesús, todo cáncer retrocede de tu cuerpo, todo, todo bulto, todo ese dolor, esa pretuberancia que sentías allí, amada hermana, en el nombre de Jesús, ese decreto es cambiado, hay sanidad sobre ti, eso desaparece, ese pólipo desaparece, ese quiste desaparece, oh si yo siento ahora por el Espíritu Santo, decirle a alguien que tome esta palabra, Dios cambia los decretos, Uruguay, donde quiera que me veas, Perú, Colombia, Argentina, Brasil, aleluya, esta noche es noche de milagros, noche de conversión, mucha gente en este momento a donde quiera que se encuentre, reconcíliese con Dios en esta noche, porque el Señor dice, quiero consagración para lo que voy a hacer en los próximos días, reconcíliese en esta noche con el Señor, arrepiente de tu pecado, dile Señor, perdóname, límpiame con tu sangre, estoy listo para un tiempo de honra, estoy listo para ver tu operación en mi familia, en mi cuerpo, en mis finanzas, aleluya, reciban el nombre del Señor, tu empresa se levanta, tu negocio se levanta, tu vida espiritual se levanta, basta de esa pereza espiritual, basta de estar en ese pecado, ya es tiempo, dice el Señor, sal de ahí, tú no naciste para estar en ese pecado, yo ya te lavé con mi sangre, yo, dice el Señor, ya te salvé, tú ya me conoces, dice el Señor, vamos, suéltase pecado, porque te voy a bendecir, suéltase pecado, porque ese decreto de ruina, se va de tu casa y de tu familia, conságrate en esta semana, te dice el Señor, conságrate, ve a la iglesia, ora, búscame en la madrugada, porque voy a hacer de ti lo que tú no te imaginas, lo que tú no te imaginas, aleluya, mi alma te glorifica, oh Señor, gracias, digan conmigo, Señor, perdóname, límpiame con tu sangre, Señor, me arrepiento de mis pecados, Señor, aquí estoy, para que hagas de mí, un instrumento para tu gloria, quiero que todos los que están conmigo, en la transmisión, dile Señor, haz de mí un instrumento, para que la gente te glorifique, esta es la palabra en esta noche, serás un instrumento del Señor, y la gente va a glorificar a Dios, por causa de lo que Dios hará contigo, la gloria es para Él, la gloria es para Él, si, lo que Dios está haciendo, es para que la gente diga, wow, que tremendo, pero la gloria es para Él, la gente va a tener que glorificar a Dios, por la prosperidad que Él te va a dar, la gente va a glorificar a Dios, por la sabiduría que Él te da, la gente va a glorificar a Dios, por las bendiciones que vienen a tu familia, no les quedará otra alternativa, sino que decir, Dios está con Él, Dios está con ella, Dios defiende lo suyo, y quiero decirle a alguien, que Dios defiende lo suyo, Dios defiende a los que Él salva, Dios defiende a los que Él escoge, si, dice que somos la niña de los ojos del Señor, y Él está pronto, pronto a bendecirte, a levantarte, ese decreto, tú creías que ya estaba terminado todo, tú que pensabas que ya no había más, que Dios se olvidó de ti, no, llegaste a esta transmisión por el Espíritu Santo, Dios no terminó contigo, aún faltas, falta experimentar algo mayor, algo mayor, sólo cree, sólo afírmate, porque la bendición de Dios, viene sobre tu vida, prepárese los enfermos en este momento, mire yo no sé, pero hay alguien, que me está viendo, y el Señor está operando algo en tu ojo, algo en tus ojos, Dios está sanando algo, alrededor de tus ojos, no sé que lo que tienes, pero el Espíritu Santo me muestra, que es algo muy fastidioso, algo que hay veces, interrumpe tu visión, y en este momento, el Espíritu de Dios, se está tocando alrededor de tus ojos, no sé quién es, pero recibe sanidad, en el nombre poderoso, del Señor Jesucristo, a donde quiera, que estés alrededor de tus ojos, hay un milagro, y la gloria es para Dios, no te van a operar, no, Dios es fiel, Dios es fiel, y quiero que recibas sanidad, en el contorno de los ojos, jamás, amalaya, aleluya, mi alma te alaba, puertas abiertas, puertas abiertas, vamos a orar, vamos a orar, a donde quiera que estés, allá, Dinora, Rúa, Juana, Cristina, ángeles, reciben el nombre del Señor, Pastor Javier, reciba esta palabra, para este tiempo, el Señor te ha levantado, para esta generación, y no has visto nada, no has visto nada, Pastor Javier, no has visto nada, prepárese, sé fiel, aleluya, porque no has visto nada aún, mi alma te alaba, lo que viene, en el nombre del Señor, la gente no lo va a poder explicar, no van a poder explicarlo, simplemente van a decir, es porque Dios está con él, la gloria es para el Señor, usted que está allá, por favor, levanten sus manos, y vamos a entrar, un momento de oración, es un momento de oración, por favor, vamos a orar, aleluya, alabados y al Señor, soberano Dios y Padre, que estás en el cielo, oh Señor, mi Dios y Padre Celestial, en esta preciosa noche, oh Señor, aquí en Uruguay, siendo las once de la noche, veintitrés minutos, veintitrés horas y veintitrés minutos, levanto mis manos, juntamente con tu pueblo, que acaba de recibir esta palabra, hemos meditado Señor, y lo que hiciste con Esther, y el pueblo judío, con Mardoqueo, lo creo Señor, que se va a repetir, en cada uno de nosotros, porque hoy, tenemos alguien más grande, que Esther, y es tu hijo Jesucristo, quien es nuestro intercesor, que gracias a Él, hallamos gracia, delante de ti Padre, hoy tenemos a alguien mayor, que Esther, a mi Señor Jesucristo, quien murió por mí, en la cruz del Calvario, y que gracias a Él, tenemos acceso, al trono de tu gracia, Dios mío, yo he predicado tu palabra, y he soltado, lo que tú has puesto, en mi boca, y en esta corta oración, oh Señor, yo te glorifico, juntamente con tu pueblo, te alabo, aleluya, oh glorias, vamos glorifiquen, allá el Señor, allá levanta tus manos, hay presencia de Dios, en esta noche, hay presencia de Dios, en esta noche, hay presencia de Dios, en esta noche, mi alma, te alaba, mi alma, te alaba, mi alma, te bendice, digno, digno eres, digno eres, de alabanza, digno eres, de adoración, digno eres, oh Rey, sé que en este momento, tu presencia, nos invade, sé que en este momento, decretos están cayendo, decretos de muerte, decretos de destrucción, de tu matrimonio, decretos de enfermedad, están siendo diluidos, destruidos, decretos que el diablo, tenía preparado, trampas, en este momento, están cayendo, habasaya, tú estás peleando, por tus hijos Señor, tú estás peleando, por tu iglesia, tú estás peleando, por esta persona, que está orando conmigo, Señor, esas enfermedades, que se han levantado, contra tu pueblo, tú los sanas, en este momento, esa escasez, esa ruina, se va, y viene un tiempo, de provisión, un tiempo, de provisión, donde las puertas, estén cerradas, Señor, ábrelas, oh, si esos decretos, de ruina, de miseria, que vienes arrastrando, durante tiempo, ahora mismo, en el nombre, de Jesucristo, se va la ruina, se va la miseria, fuera, en el nombre, del Señor Jesús, vamos, ahí donde estás, en este momento, levanta tus manos, es el poder, de Dios, que rompe, es el poder, de Dios, que quema, es el poder, de Dios, que te sana, que te libera, se va la depresión, se va la angustia, se va la miseria, se va la escasez, se va la enfermedad, de tu cuerpo, se va esos tumores, esas hernias, se va toda enfermedad, que está dañando, tu corazón, tus órganos, tus intestinos, ahora, en el nombre, poderoso, de Jesucristo, todo problema, en tu matriz, en tu próstata, en el nombre, de Jesús, todo problema, en la columna, todo problema, que está en tu sangre, ahora, ese decreto, que está allí, contra tu salud, ahora, retrocede, a la más, 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 Espíritu de Dios, cancela, esos decretos, así como, lo hiciste, por nosotros, esos decretos, que nos eran, contrarios, si Señor, esa maldición, de la ley, que nos llevaba, a la muerte, gracias, a tu sangre, gracias, a tu muerte, nos diste, salvación, y esos decretos, fueron anulados, en la cruz del Calvario, esos decretos, fueron anulados, en la cruz del Calvario, levanta tus manos, allá donde estás, oh, gracias, papá, esos decretos, fueron anulados, en la cruz, esos decretos, fueron anulados, en la cruz, decretos, de miseria, decretos, de muerte, si Señor, estábamos condenados, al infierno, condenados, a la condenación, eterna, y tu llevaste Señor, mis decretos, que me eran contrarios, y los clavaste, en la cruz, como dice tu palabra, en el libro, de Colosenses, oh Señor, de gloria, en este momento, tu estás tocando, tú estás libertando, cambia esos decretos, papá, cambia esos decretos, Señor, cámbialos, el hombre, no es mayor que tú, tú tienes la última palabra, Señor, derriba lo que no es tuyo, derriba lo que no es tuyo, cambia Señor, la situación, cambia la situación, donde está este hermano, ahora, cambia ese hijo rebelde, cambia esa hija rebelde, transforma Señor, transforma, transforma, ese ambiente de ruina, ese ambiente de miseria, ahora se va, jamás caiga la vasalla, oh, aleluya, oh, mi alma te alaba, reciba la victoria, reciba la victoria, no te desanimes, recibe la victoria, pelea, pelea, pelea porque Dios, Dios te da el poder, Dios te da la gracia, Dios te da la unción, aleluya, tiempo de honra, tiempo donde Dios te preserva, Dios está sanando gente en este momento, problemas en la cabeza, problemas en tu cerebro, problemas en tu visión, problemas en tus oídos, reciba sanidad en tu garganta, recibe sanidad en tu sangre, recibe sanidad en tus rodillas, en este momento, ese fuego de Dios cae sobre ti, ese fuego abre caminos, abre caminos, ama, alaba, canta, alaba, pueden decir lo que quieran, pero Dios tiene la última palabra, Dios tiene la última palabra sobre ti, Dios tiene la última palabra sobre ti, Dios tiene la última palabra sobre ti, es Dios quien tiene la última palabra, recibe fuerza del espíritu, recibe fortaleza del espíritu, recibe esa sabiduría, recibe esa sabiduría, hay gente recibiendo en este momento la sabiduría de Dios, hay gente recibiendo en este momento estrategia, mi alma te alaba Señor, mi alma te alaba Señor, mi alma te engrandece, mi alma te glorifica allá donde estás, allá donde estás, levántate, levántate, vienen recursos, recibe esa victoria, recibe esa victoria en tu organismo, recibe esa victoria en tus huesos, recibe esa victoria en tu matrimonio, recibe esa victoria en tu trabajo, aleluya, descansa en el Señor, descansa en el Señor, descansa en el Señor, Él sabe lo que está haciendo a tu favor, Él sabe, Él está haciendo ahora, está trabajando, murallas se están cayendo, murallas se están cayendo, murallas se están cayendo, cadenas se rompen en esta noche, cadenas se rompen en esta noche, reciba la victoria, reciba la victoria, reciba la victoria en el nombre de Jesucristo, reciba la bendición en el nombre de Cristo Jesús, allá donde estás, aleluya, aleluya Señor, aleluya Señor, hay alguien que está orando conmigo, y en este momento, está recibiendo algo tremendo del Espíritu Santo, está recibiendo algo poderoso, sobre ti cae la gloria de Dios, que hay inunción especial del Espíritu sobre ti, y prepárate, porque Dios se está removiendo, Dios se está removiendo lo inamovible, Dios se está sacando a tu favor, si Dios te lleva, y te está impulsando a su propósito, no, 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 no te muevas de donde Dios te ha puesto, no te muevas dice el Señor, yo te estoy llevando a mi propósito, soy yo quien te muevo, no tú, ama, canta, callas, ama, reciba esta palabra, recibe, en el nombre poderoso de Jesucristo, oh gracias Señor, oh gracias Señor, está hecho, en el nombre poderoso del Señor Jesús, gracias papá, gracias hijo, y Espíritu Santo, gracias Señor, amén, y amén Jesús, allá donde estás, reciba, esta oración, le dije, que era una oración, contundente, directa, una oración profética, aleluya, tiempo de honra, tiempo de honra, como Dios honró a Esther, para librar a su pueblo, Dios te honra a ti, para honrar a tu familia, y a quienes te conocen, en los próximos días, esas puertas que estaban cerradas, ya fueron abiertas, en el nombre del Señor, recibe tu sanidad, recibe fortaleza física, recibe, Dios está dándote favor, la Biblia dice, Él es el que te corona, de favores y misericordias, libro de Salmos, capítulo 103, dice, bendice alma mía Jehová, y bendiga todo mi ser, su santo nombre, y dice más abajo, Él es quien te corona, de favor, reciba el favor de Dios, mañana, y en esta semana, y lo que resta de este mes, el favor de Dios, hará que la bendición te busque, tú no irás detrás, de la bendición, la bendición, va detrás tuyo, la bendición, te buscará, para la gloria, del poderoso Rey, pero no olviden, la advertencia, consagrese, cuide, su vida espiritual, cuídese, para que cuando venga la bendición, tu pecado, no lo eche a perder, gloria al Señor, aquí en Uruguay, 23 horas, 34 minutos, hermanos, gracias por haberme acompañado, en esta transmisión, un abrazo, acá desde la distancia, señor, cosارbe, ayúden la bendición, y allá en Uruguay, y allá en Uruguay, Gracias.